Hola, le voy a enseñar a borrar los datos de navegación en Edge, de forma automática, cuando cerramos el navegador. Ve al cuadro de búsqueda y pega esto. Lo dejaré en la descripción del video. Pulse intro. Y ahí tiene para elegir todo lo que quiera borrar cada vez que cierre el navegador. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.